Está próximo a realizarse, de manera virtual por cierto, el décimo tercer coloquio de teorías e historias. En esta ocasión al parecer es dedicado a las migraciones. Saludamos al maestro Arturo Verdusco, jefe del Departamento de Teorías Históricas en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Estamos en el treceavo coloquio internacional de teorías e historias, que cada vez que realizamos un coloquio escogemos un eje temático y este fue el caso de migraciones, que pensamos hacerlo el año pasado, pero la pandemia nos impidió hacerlo. Pero ahora lo vamos a hacer de manera virtual, los días lunes 20 de septiembre, miércoles 29 de septiembre y jueves 7 de octubre. Y bueno, pues estamos ya listos para arrancar el próximo lunes. Maestro Arturo Verdusco, ¿cómo está? Le saluda Josefina Real. Un gusto saludarte, Josefina. Igualmente, maestro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y el tema que eligieron es migración, ¿verdad? Migraciones. Sí, migraciones. ¿Por qué? Porque, digo, aparte de que hay lo que todos sabemos, los enormes desplazamientos de grupos humanos en busca de empleo, de seguridad, etcétera. También tenemos migraciones en los terrenos de las artes, migraciones en los terrenos de la arquitectura. Mira, es que habría que decir que una de las características de la cultura es que es portátil, esto para bien o para mal. Entonces, la cultura al ser, digamos, portátil, pues la llevamos a donde vamos. Y los grupos humanos a donde se desplazan van con su cultura. Por fortuna, algunos, no sabemos si por fortuna o por desfortuna, algunos grupos tienen que hacer traslaciones que son muy accidentadas y que son también muy inestables, como en el terreno de lo laboral. Pero también tenemos migraciones que tienen que ver con diferentes formatos. Nada más pensemos en la docencia, que ahora la tenemos que realizar de manera virtual. Estos tránsitos que hemos hecho del papel a lo electrónico, el tránsito que hemos hecho con todo respeto. Pues la radio, yo antes le preguntaba a mis estudiantes qué estación escuchaban y me decían una estación. Ahora, al parecer, no escuchan radio, sino escuchan podcast o se meten a diferentes páginas. Es decir, todos estamos de una u otra manera. Hemos emigrado a diferentes formas, soportes y diferentes formatos. Y en este ámbito de las migraciones, me llama la atención, dentro del programa, que por cierto, abordarán el tema del espacio público. ¿Cómo vivir el espacio público después de la pandemia? Sí, digo, ¿qué vamos a hacer con el arte público? Creo que, con todo respeto, pero si uno va a una ciudad como Colima, ve mucho más arte público. Creo que es un derecho de los ciudadanos al poder tener arte público en sus ciudades y que sea un arte público que no sea oneroso para los habitantes de las ciudades y que sea un arte público, pues también consensado. Sabemos que es muy difícil establecer esos consensos. Lo vemos ahora con la estatua de Colón en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México y la polémica que se desata a través de eso. Pero es que, por la gran importancia que tiene el arte público, desata también tanta discusión. Bueno, recordemos las discusiones que a la fecha no terminan sobre los arcos del milenio y ahí están y están inconclusos. Se supone que hace falta un arco del milenio. Ya vamos en el año 21 y pues esos se iban a estrenar en el 2000 y vemos que todavía no terminan de ser concluidos. Así es. Maestro Verdusco, entonces, pues para invitar a la audiencia para que puedan presenciar este coloquio de manera virtual, cuando hablamos de migraciones va más allá de las personas, o sea, también son las migraciones en cultura y en otros sistemas. En arquitectura, en las artes. Es que es sorprendente, Josefina, José Ángel, veamos lo que hemos contemplado, no de manera, digamos, no de manera viva ahí en el escenario, los esfuerzos que han hecho, por ejemplo, los bailarines y las gentes de teatro. A mí me sorprende, vimos un Madame Butterfly por el canal, por televisión, y pues estamos viendo teatro. Y este tipo de migración a un soporte electrónico, yo creo que nos da idea de las posibilidades que tiene el arte y de la resistencia que tienen académicos, artistas, investigadores para seguir construyendo propuestas en todos los terrenos, en los terrenos de la arquitectura, del urbanismo, del arte público, como mencionábamos, y pues del arte en general, hay manera de explorar museos virtualmente, cosa que antes era difícil, si no tenía uno los recursos para viajar y estar in situ en un determinado museo, ahora podemos acudir, y bueno, hay exposiciones que están solamente en nuestro museo, o el musa, nos da recorridos virtuales que quizá antes no los podíamos realizar. Maestro Verdusco, una última pregunta, y es por razones de tiempo. Sí. De hecho, lo está relacionando muy bien arquitectura y cultura para nuestra audiencia, y a mí se me venía a la mente de las casas antiguas, la mayoría de adobe, digamos que con una arquitectura española, con arcos, frescas, y ahora tenemos una ciudad con cemento y cemento y cemento y edificios, y eso es importante también explorarlo, ¿no? Pues es que sí, es muy importante, y ninguna sociedad que se plantee, digamos, ingresar a lo que se llaman sociedades del conocimiento, puede ir sola, requiere el concurso de las universidades, requiere el concurso de los investigadores. Y algo nos ha enseñado esta pandemia, es que requerimos de la universidad, requerimos de los investigadores, de los hombres de ciencia, y, permíteme decirlo, no tan de paso, pero por eso es tan importante la autonomía universitaria, porque son los investigadores, son los arquitectos, son los urbanistas, quienes tienen las mejores opiniones sobre cómo defender y cómo enriquecer a nuestras ciudades. Para las personas interesadas, ¿sólo hay que ingresar a la página, www.cuad.udg.mx? Este, lo vamos a hacer por YouTube, arroba, cuad, guión bajo, udg. Perfecto. A partir del lunes. Perfecto, ahí está. Que haya mucho éxito, maestro. Les agradezco mucho el espacio que nos han brindado. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Gracias.